Este fin de semana llegará por primera vez a Colombia el Campeonato Mundial de Supermoto, torneo organizado por la Federación Internacional de Motociclismo. Será la primera vez que el campeonato realice una de sus válidas fuera de Europa, esta vez en el Cartódromo Internacional María Alejandra Portilla, de Chachagüí-Nariño, lugar al que llegarán 18 pilotos de nueve países a participar en el Gran Premio de Colombia, sexta y penúltima válida de la temporada. Colombia tendrá en competencia cinco pilotos designados por la Federación Colombiana de Motociclismo, Daniel Guzmán, David Burbano, Héctor Gilén, Santiago Hernández y Brian Guerrero, quienes acompañarán a Valerio Piedradita, quien compite regularmente en territorio europeo. Este evento será el más importante que se dispute en la historia del motociclismo deportivo nacional y se correrá en la modalidad de supermoto, que es una fusión entre el motociclismo de velocidad y el motocross, en carreras que tienen lugar en pistas con secciones todoterreno dentro del mismo circuito, rectas más cortas y curvas más cerradas que los de motociclismo de velocidad, donde las habilidades del competidor son más importantes que el desempeño de la máquina. El sábado se realizarán jornadas de práctica y las clasificaciones, mientras que el domingo será el turno para las carreras, que se disputarán a la 1.30 y 4.30 de la tarde respectivamente, y que serán transmitidas por el canal Claro Sports Colombia.